...todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Escuchemos, comprendamos y compartamos los llamados de amor y conversión que los sagrados corazones de Jesús y María nos dan como regalo del cielo. ¡Bienvenidos! Hola y muy buenas tardes a todos los radioscuchas de Radio Natividad. Les doy la bienvenida a este, mi primer, nuestro primer programa de los corazones unidos de Jesús y María. Recordándoles que estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora, la Virgen María, Madre de Jerusalén. También quiero recordarles, mis queridos hermanos, que estamos en vivo y queremos, si quieren escucharnos en vivo, pueden mirarnos en la aplicación de www.radionatividad.tv.com Detrás de estos micrófonos les habla una humilde servidora, Pierina Bolívar. Y para mí es un placer estar aquí delante de ustedes revelándoles este amor de los corazones unidos de Jesús y de María. Pero antes, nos vamos a una pausa. Bienvenidos nuevamente al programa de los corazones unidos de Jesús y de María. Y bien, hermanos, antes de iniciar este segmento, pongámonos bajo la protección y la guía del Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Oh, Dios, Padre eterno, tú que derramaste los dones de tu Espíritu sobre el mundo, enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo, a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, hermanos, en este segmento yo quiero hablarles de la importancia de la consagración al corazón doloroso e inmaculado de María. Sí, hermanos, lo importante que es. ¿Por qué? Porque ella es el alma escondida de la iglesia. Es la madre silenciosa. Es esa madre que nos dejó ese ejemplo en la oración y en el silencio. Porque para nosotras las mujeres, pues es muy difícil guardar silencio, pero la Madre Santísima nos enseñó eso. El silencio, la oración, la meditación. Y fue tanta su belleza que nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, se enamoró de ella y quiso y le entregó prácticamente la custodia y la crianza de su hermoso hijo en manos de esta tierna joven. Tanto así que en toda la vida, o sea, el Señor en sus 30 años, lo que supo fue hacerle caso a la Santísima Virgen. 30 años vivió el Señor haciéndole caso. Y fíjense que si nos vamos al Evangelio, Él ya fue la que propuso, o sea, le dijo a nuestro Señor Jesucristo que Él le hiciera el milagro de cambiar el agua en vino. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo que no, que todavía no era la hora, que todavía no era el momento. Pero sin embargo, la Santísima Virgen les dijo a ellos, hagan lo que Él les diga. Y hoy la Santa Madre nos dice lo mismo, haga lo que Él les diga. Nosotros, ¿cómo podemos conocer a nuestro Señor? ¿Cómo podemos saber qué es lo que quiere nuestro Señor? Nuestro Señor, nosotros lo descubrimos y lo conocemos en las Sagradas Escrituras. Ahí conocemos el modo de pensar de nuestro Señor. Porque la Madre siempre nos lo señala a Él. La Santísima Virgen fue esa Madre que también fue muy oculta. Esa Madre que sufrió con el Señor en el Calvario. Esa Santísima Mujer que estuvo muy elegante y delante de la Cruz del Señor sufriendo con Él. Es por eso que ella en todas las apariciones nos dice que nosotros hagamos penitencia y hagamos oración. Es tanto lo que la Santísima Virgen nos suplica a nosotros la oración y la conversión por los pecadores. La oración para que haya esa paz en el mundo. Fíjese en Fátima, ella nos hablaba en ese mensaje de que nosotros teníamos que consagrar a Rusia. Y fíjese todas las catástrofes que han sucedido por la rebeldía de toda la humanidad. Y hoy ella nos dice que en el Santo Rosario meditemos esos misterios y oremos por la conversión de los pecadores. Tanto así que a los pastorcitos les mostró lo que era el infierno y los niños cambiaron su oración. O sea, hicieron su oración por la conversión de los pecadores. Miren hermanos, muchos de los hermanos protestantes critican y hablan acerca del Santo Rosario. Pero si nosotros nos ponemos a ver esta sencilla pero poderosa arma que son prácticamente 20 misterios. Porque son los gozosos, los luminosos, los dolorosos y los gloriosos. En todos están las citas bíblicas. Es vivir y meditar el Santo Rosario. Y tantos prodigios y tantos milagros que se han hecho a través del Santo Rosario. A través de la intercesión de la Santísima Virgen. Es por eso que ella hoy nos llama a que nosotros lo recemos en nuestros hogares. Es que en nuestros hogares tengamos lo que es esa esencia del hogar de Nazaret. Tantos jóvenes que hay hoy en día. Salimos a las calles y podemos ver a los jóvenes perdidos en los vicios. Podemos ver a los jóvenes perdidos y llenándose. O sea, sedientos de algo que ellos no saben. Ellos están sedientos de Dios y buscan saciar su sed en otras cosas. En vicios, en modas. De repente en noviazgos de que terminan con uno y inician con otro. De repente muchos. Ahorita hay muchas noticias donde tantos jóvenes que se quitan la vida. Y es por la falta de amor a Dios. Por la falta de que no hay esas personas que lleguen a su hogar y vean el amor de Dios que se les enseñen a ellos. Y pues obviamente también catequizar a los padres en la Santa Eucaristía. Los padres y las madres de familia. Hay tantas cosas que en este mundo tan caído en el que vivimos. Porque si nos ponemos a ver salimos a la calle y el mundo pues está lleno de pecado. El maligno es el que quiere, es el que está gobernando en lo que todo es el mundo. Las modas y todas esas cosas. Y hoy la Santísima Virgen San José y el Señor Jesucristo, el Niño Jesús. Nos dan esa gracia de que nos están tocando a la puerta de nuestros hogares para vivir en esa esencia del hogar de Nazaret. Ese hogar de paz, de amor, de oración. Ese hogar de tranquilidad. Ese hogar de confianza en Dios. Por eso hoy, hermanos, quería y leía esta parte del Santo Evangelio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Donde dice, proclamamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo dice en Lucas 2. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret de la región de Galilea y se fue a Belén en Judea. Donde había nacido el rey David. Porque José era descendiente de David. Fue allí a inscribirse junto con María, su esposa. Que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaba en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un establo. Porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Y esta parte del Santo Rosario me llamó mucho la atención. Donde dice que porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Hoy, hermanos, lamentando lo mundo mucho en el mundo. No hay alojamiento para la Sagrada Familia. No hay alojamiento para el niño Dios en las familias y en los hogares. Hay tantos hogares descabrajados. O sea, tanta falta de amor a Dios. Y hoy el Señor, a través de su palabra, nos lo está confirmando. Pero también nos habla de que nosotros tenemos que recibirlos en nuestro corazón. Es necesario nacer de nuevo. Mire que también habla aquí en la otra parte del Evangelio. De los ángeles y los pastores. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto, se les apareció un ángel del Señor. Y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Porque les traigo una buena noticia. Que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador. Que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas. Pase en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse los unos a los otros. Vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron de prisa y encontraron a María y a José. Y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores por su parte regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que había visto y oído. Pues todo sucedió como se les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hermanos, miren la hermosura de esta parte del Evangelio. Donde la Santísima Virgen dice que guardaba todo eso en su corazón. Y el Señor se presentó, fue con humildad a los humildes. Lo que hoy al mundo le hace falta, la humildad. Y hoy nuestro Señor, o sea, el Señor nos muestra toda la gloria. Todo lo que el Señor le puede enseñar a los que son humildes. Lo que ningún ojo vio, ni lo que ningún oído oyó. Y pues, hermanos, nos vamos a un tema musical. Y ya para cerrar este segmento con la importancia del corazón, de la consagración al corazón de María. Pues, algo que me llamó mucho la atención hoy, fue en este Salmo 45. Donde se habla prácticamente de la realeza de la Santísima Virgen. Y que está siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo. Es en el Salmo 45, verso 10. Donde dice, Entre las damas de tu corte hay princesas. A la derecha de tu trono está la reina adornada con el oro más fino. Y saben que me dejó pensando mucho esto. Porque muchos de los hermanos protestantes dicen que la Santísima Virgen no es la reina. Y la palabra habla por sí sola. Y aquí en la Biblia lo está diciendo. Que está a la derecha de nuestro Señor. Solo quisiera poder verles el día que quieran entregar su alma al Señor. Poder ver, o sea, la cara de ellos. Al ver a la Santísima Virgen al lado del Padre en su trono. Es algo muy hermoso. Y en este momento, pues, también quiero hablarles acerca de la importancia a la consagración del corazón eucarístico del Señor. Corazón que, igual como el de la Santísima Virgen, es siempre ofendido. Siempre blafemado. Y mucha gente no se da cuenta de eso. Siempre los tenemos prácticamente llevándolo a ese eterno calvario. Siempre sufriendo por nosotros. Siempre sufriendo por tantas blasfemias, calumnias que se levantan en contra de ellos. Y la consagración al corazón eucarístico de nuestro Señor Jesucristo es muy importante. Porque cuando nosotros nos consagramos al corazón del Señor. Nuestro corazón se une al de Él formando uno solo. Y dejamos que Él sea, perdón, que Él sea el dueño completo de nuestra vida. Pero, ¿cómo podemos llegar a ser, a dejar que Él sea el dueño de nuestras vidas, hermanos? Primero que nada, asistiendo a la Santa Eucaristía. Sabiendo que estamos delante del Dios de Israel. Sabiendo que Él está vivo y presente en la Eucaristía. Sabiendo de que nosotros no podemos estar en una vida de pecado. En un constante pecado. Y ir a comulgar. Tendríamos, o sea, estamos haciendo algo terrible. Estamos, como dice la palabra. Perdón, hermanos. Como dice la palabra. Estamos en comiendo condenación. Y estamos llevando nuevamente a nuestro Señor al Yexemaní. Llevándolo a flagelarlo. Volviendo a colocarle la corona de espinas. Volviendo a crucificarlo. Y nosotros no podemos estar, o sea, estar haciendo eso. Porque seríamos mal testimonio. Y segundo, estamos haciendo padecer a nuestro Señor. ¿Y cómo hacer para que nosotros no lo volvamos a llevar hasta allá? O de repente poder limpiar los pecados pasados que nosotros vivimos. Pues en un acto de reparación. En un acto de que podamos ofrecer el perdón de nuestros pecados. Reparar, hermanos. Llegar al Santísimo. Poder estar en oración. Poder hacer nuestras oraciones en el Santísimo Sacramento. También, hermanos, confesándonos en este Sacramento tan importante como lo es el de la confesión. Y muchas veces despreciado por otros hermanos. Porque muchas veces la gente no va a confesarse por miedo, por vergüenza. Y ellos no saben que cuando nosotros nos vamos a confesar está el sacerdote. Pero en ese momento no es el sacerdote. En ese momento es nuestro Señor Jesucristo, el tierno, el misericordioso, el Señor que siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados para poder ir a recibir a nuestro Señor en la Eucaristía. Y es que nosotros somos esos cofres en el cual el Señor se guarda. Cuando nosotros comulgamos, somos esos cofres, somos esos templos donde el Señor habita. Somos templos vivos donde el Señor quiere venir y habitar con nosotros. No podemos estar recibiéndolo porque si hay algo que le entristece al Señor es que nosotros vamos y pecamos, venimos y comulgamos. Entonces, eso no está bueno porque al Señor no le gusta. También la importancia, Señor, o sea, del Señor de estar nosotros ahí en la Santa Eucaristía. Y muchas veces cuando no hay nadie y estamos todos esperando a que llegue el sacerdote a la Eucaristía. O sea, muchas veces unos empiezan a hablar con otros, otros con otros y ignoramos que la Trinidad Santa está allá. Las tres personas están en la Eucaristía, en el Sagrario. Y entonces como que, o sea, ignoramos eso y lo ofendemos. El Señor es lo que está ahí esperando sediento de amor por nosotros y estamos prácticamente como la Santa Madre Laura que decía, Señor, ¿qué hago? Tú sediento de las sediento del amor por nosotros y yo que te llevo las almas para que tú se sacies de ellos nosotros. O sea, él está esperando por nosotros y nosotros ignorándolo de esa manera. Eran, miren, muchas veces he estado yo en iglesias que no voy a mencionar y eso parece un mercado los domingos. Eso parece un mercado porque unos se hablan, otros se comentan, otros se dicen y otros se ponen a hablar en la puerta, a reírse. Y el Señor está allá en el Sagrario esperando por nosotros y nosotros no vamos. O sea, yo lo he observado y precisamente una de esas de las consagraciones al corazón eucarístico del Señor es eso. O sea, tenemos que tener ese comportamiento, esa reverencia hacia el Señor. Por eso el Señor, pues, él se hace presente ahí y indagando un poco en la historia, el Señor se le apareció en Francia a una monjita y él habló acerca de la importancia de la consagración a su corazón eucarístico. Y dijo que ahí estaba el secreto de todo y esa consagración está por encima de las otras consagraciones. Y es que, hermanos, en la Eucaristía está el Señor en la especie del pan y del vino. Y también no podemos olvidar que en la cruz, cuando su lanza, la lanza traspasó el corazón del Señor, brotó sangre y agua. Esa agua que nos lava y nos limpia. Pero también esa agua está representada en las Sagradas Escrituras. Porque muy bien lo dice que nosotros somos lavados por el agua del Señor. Y esa agua es la Escritura. Y también somos lavados por la preciosa sangre del Cordero inmolado. Nosotros estamos ahí en la Eucaristía para poder adorarlo y recibirlo en nuestros corazones, hermanos. Eso es tan importante. Y pues es una humilde opinión de esta humilde sierva delante que está aquí detrás de estos micrófonos. También hablamos de la importancia del corazón gasto de San José. ¡Qué hermoso corazón, hermanos! Ojalá y hubiera mucho San José en todas las familias. ¿Por qué? Porque son hombres de silencio, hombres fuertes, que son fuertes, pero su apariencia es humilde. Y ahí es donde llega el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí se cumple también la Sagrada Escritura que dice que en tu debilidad estoy yo presente. Y un ejemplo que nos dejó San José fue el de la oración y que todo el tiempo el Señor Dios Rey Celestial enviaba a sus ángeles a avisarle a la San José por dónde era que tenía que irse. Pero primero, un ejemplo, vivo ejemplo, de cuando iban a asesinar al niño Jesús, que fue la matanza que hubo de los niños inocentes. Que fue cuando el ángel se le apareció a San José, le dijo que tomara al niño y se fuera a Egipto, al desierto. Y él obedeció en todo al Señor y dándonos cuenta también de que Dios Padre siempre estaba en el cuidado de la Santísima Virgen y del niño Jesús. O sea, era como protegiendo su plan maravilloso que venía para nosotros. También, pues, queremos hablar acerca de que San José era un hombre que era carpintero y de condición humilde. El Señor no se apareció en cosas pomposas. Y nos enseñó eso para que nosotros sigamos ese ejemplo. Que tanto le cuesta al mundo, que tanto le cuesta al mundo ser humilde. Y nos enseñó para hacer las obras de caridad, porque tanta gente humilde que hay en el mundo. Y nosotros no le llegamos ni siquiera con una palabra de aliento. En los hospitales, con los enfermos, con aquellos que están desesperados en la iglesia y no saben qué hacer con tantos problemas. Y el deber de nosotros como feligreses, como hijos de Dios, es hablar del Señor Jesucristo, hablar de su sagrada palabra y de llegar también a los hogares para que también llegue el hogar hermoso de Nazaret. Es muy hermoso, hermanos. O sea, esto lo encierra todo tan bello. Bien, hermanos. Nos vamos a un corte musical y ya regresamos. Y bien, hermanos. Seguimos aquí en esta última parte del programa. Y pues hoy quiero hablarle por qué de el apostolado de los corazones unidos de Jesús y María. Entonces se preguntarán los corazones unidos de Jesús y María y José. Estamos aquí para yo quiero hablarles en este segmento acerca de la sagrada familia y de la importancia de este apostolado. Hermoso apostolado que tiene muchas, muchas devociones hermosas y está a nivel mundial. Este apostolado de los sagrados corazones unidos de Jesús y de María. Esto es una organización cristiana dirigida a servir y evangelizar, hermanos, al mundo entero. Ceñido y está en los estatutos de la Santa Iglesia Católica y Apostólica y Romana. El apostolado es un instrumento que los sagrados corazones unidos y el Espíritu Santo están utilizando para reunir al ejército eucarístico y Mariano. Que es el resto fiel, ejército que con la oración, la penitencia, la reparación, la obediencia, también defenderán la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y su misión llama a los laicos clérigos a unirnos, examinando nuestras conciencias a la luz del evangelio, aceptando la cruz que tanto nos cuesta, hermanos, y la prueba con la que Jesús deberá purificar nuestra vida. Con este crucifijo en una mano y el rosario en la otra. Y bien, hermanos, quería también comentarles e invitarlos a los cenáculos de oración de los corazones unidos de Jesús y María, que se están realizando en la iglesia San Pedro la Romera, con nuestro querido párroco, el padre Manuel Pernilla. Saludos, padre, desde aquí, desde la emisora. Un abrazo fraterno y a todos aquellos apóstoles de los últimos tiempos que ya están consagrados. Y invitar a nuevas ovejitas al redil para que se puedan reunir y consagrarse a los corazones unidos de Jesús y de María. Y recordarles, hermanos, que estamos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María, Madre de Jerusalén. Para mí fue un placer estar aquí detrás de estos micrófonos. Mi primera vez. Dios les bendiga a todos. Un abrazo fuerte y que el Santo Espíritu y los corazones unidos los bendigan hoy y siempre. Amén.